Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciándote bien Algún idiota al que quieres convencer que tú y yo se hemos pasado Ya me enteré que soy de madre y todo el mundo te creé Que tú es mejor desde que ya no me ves, más feliz como otro al lado Y a quien piensas que vas a engañar, sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que no soy mejor Que no eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no, no vas a querer La verdad es que me traiga tanto, no sé Y regresarás, estoy seguro de que regresarás Estar con él por pura comodidad, aburrida entre sus brazos Y a quien piensas que vas a engañar, sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor y repítele que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no, no vas a querer La verdad es que me traiga tanto, no sé Ya me enteré La verdad es que me traiga tanto, no sé Gracias por ver el video.